... Debido a las fuertes y constantes lluvias de los últimos días, se formó un hueco tipo caverna en el sector de La Palma, en la ruta que comunica a San Isidro de El General Condominical. La preocupación de los vecinos y conductores es que se estaba formando cada día más grande y pondría la ruta a verse aún más afectada. El martes en la tarde se socavó más el lugar, por lo que este miércoles se comenzaron trabajos, ya que se mejoraron las condiciones climáticas. Según informó prensa, el Consejo Nacional de Vialidad, se está haciendo en primera instancia una solución paliativa con el fin de que esa cabena no afecte o hunda la calzada. Indicaron que se tiene que traer una nueva tubería de mayores diámetros y realizar el cambio. Sin embargo, no se puede hacer en este momento porque tendría que cerrarse momentáneamente esta ruta 243, que es la única habilitada por el momento para salir de Pérez Celedón a San José, o los cierres constantes en la ruta hacia el Cerro de la Muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!